ok amigos hoy voy a compartir con ustedes un vídeo cómo reparar una lavadora magia como ésta como ustedes pueden ver que se vea completa la lavadora y la alumbra aquí esta lavadora magia llamó y nos está diciendo que tiene un problema con la lavadora de que la lavadora está pegando en los lados cuando está echándole cuando está haciendo el spin pega la tina como es que la gente nos dijo ya nosotros ya la probamos y en realidad la lavadora está pegando en los lados ok entonces lo que vamos a hacer aquí esto es lo que está pasando la lavadora pega así pega en los lados y no hace el spin ya nosotros tenemos por aquí dando el diagnóstico ya la revisamos pero ahorita les voy a enseñar al final cómo es que le van a hacer la prueba a ustedes para confirmar que su lavadora tenga el mismo problema bueno entonces en este caso lo que les digo es que la lavadora está pegando en los lados así verdad hay dos razones o varias razones porque la lavadora no puede hacer el spin y les voy a explicar rápidamente antes de empezar una de las razones es que se llaman la suspensión o la amortiguación en español ok éstas llevan cuatro resortes activo en cada destina llevan cuatro resortes estas lavadoras cuando tú la sobrecarga de ropa esa es una de las casas que le causa el problema de la suspensión o de la amortiguación que tú las llenas de ropa hasta acá hasta lo máximo entonces dañan la amortiguación de la lavadora yo siempre recomiendo a mis clientes que la llenen hasta la mitad de la parte cromada hasta la mitad máximo así que coge ese consejo y tu lavadora no se le daña la amortiguación otra de las razones porque una lavadora no puede hacer el spin es porque tenemos un switch aquí de la puerta este switch de la puerta se daña y de la única razón que daña es que tú dejes caer esta puerta de un solo así y esto golpee de un solo y quiebra el switch y lo daña entonces cuando tú vas a cerrar la puerta la vas a cerrar despacio así y otra la otra de la razón de los problemas comunes es la bomba del agua si tu lavadora se ha quedado con agua un poquito se queda con agua un poco de la bota pero bota poquita o se queda con toda el agua no va a ser el spin porque porque la bomba del agua está dañada y la bomba de agua la encontramos en esta parte de acá de la lavadora en la parte de abajo que voy a mostrársela un poquito si tu lavadora se quedó con agua la puedes ver tú no entonces esa es la bomba de agua que ustedes también allá entonces tendrían que desconectar la manguera que está por la parte de atrás y esa bomba tiene tres tornillos allí y la puedes bajar y la puedes quitar y la puedes revisar que no tenga basura o que no esté tapada y si no también la revisas que no esté que no se esté dañando que no esté dañada como la vas a revisar esas bombas son 110 voltios nosotros podemos usar le puedes meter corriente directa de con un cable de esto con una extensión y yo le puse unas conexiones aquí para conectarla y si no directamente con dos cables le puedes meter corriente directa para ver si prende o no prende así le puedes hacer la prueba porque son 120 voltios así que no hay problema entonces bueno pasemos entonces a la reparación que vamos a hacer ahorita recuerda el problema que tiene nuestra lavadora no es ni la bomba ni el suite de la puerta sino que es la amortiguación que se le dañó porque la persona la están cargando mucho de ropa también existe otra otra de las razones que podría ser estas lavadoras tienen por aquí déjame mostrarte que podría ser otra casa que es este de aquí este es el activador lo pueden ver ahí ese es el activador y es de la bomba la de ya aquí es la bomba y este es el activador si el activador está dañado que es este tampoco te va a ser el spin ok pero para poderle hacerle las pruebas es si se quedó llena de agua con agua en la bomba si tu lavadora sólo se empieza y se la quea la puerta pero sólo le hace como que quiere empezar entonces es este el activador aunque ahí está el número de parte y lo puedes comprar en amazon ebay usando el número de partes o también usando el número de modelo de la máquina sólo le pones el activador de mi lavadora maita y ahí te va a salir el número de modelo lo tenemos aquí con este número modelo puedes encontrar todas las partes ahí está el número de modelo que sea m w m v de víctor w c de casa 4 6 5 h w 3 el que sea el mismo o que sea parecida a ésta también te puede funcionar igual porque son las mismas ok y la otra razón es que les expliqué los de las puertas ahora cuál es el síntoma de la suya la puerta cuando tú cierras y le pones estar no se la que el switch no te muestra aquí donde dice el lav switch aquí que te va a decir la ligla si no sé si no se prende esta luz en rojo le quiere decir que es tu switch que está dañado ahora si éste prende y no tiene agua y prende y se la quea y no tiene agua entonces el activador el que tenía abajo pero si tu lavadora no tiene ninguno la quea y trata de empezar y empieza pero cuando está empezando este con ropa pega en los lados así entonces con seguridad entonces el problema que estamos teniendo va a ser el mismo que nosotros la amortiguación ok así que ahora nuevamente te explico si tú ya hiciste las cuatro pruebas esa y tu problema no se no se ha reparado entonces tienes que buscar ayuda con un técnico porque existen varios factores que ya son problemas más más que no son comunes lo que yo te explique ahora fueron los problemas comunes que le pasa pero en esos casos podría ser la computadora que está aquí llevan una computadora podría ser la transmisión o podría ser el motor esas son las últimas tres cosas pero ya eso ya no es un problema común ya tiene que ser un problema grave que pues tendría que buscar ayuda de un técnico o simplemente hacer las pruebas revisar la transmisión y todas las cosas pero sería una cosa de eso pero ya tendrías que buscar ayuda de un técnico y te explico esto para que te puedas ahorrar dinero aprendiendo a reparar tu lavadora y puedas irte de vacaciones así que ahora para empezar a hacer el trabajo que vamos a hacer nosotros de cambiar la suspensión aquí vamos a venir por la parte de atrás de acá aquí tenemos un tornillo este no sé si lo puedes ver fíjate que tú lo ves en la cámara este tornillo lo sacamos y también vamos a sacar este otro de acá son dos tornillos que necesitamos sacar sacamos este y también le vamos a quitar esta partecita que esta parte va aquí yo ya la quité porque ya estuvimos haciéndole un diagnóstico aquí este de aquí también vamos a esto aquí lleva un tornillo acá entonces vamos a quitar este también ok lo quitamos le quitamos el tornillo y lo ponemos a un lado y ponemos los tornillos por ahí y guarda los tornillos porque los vamos a volver a poner ok así que están ahí los ponemos ahí ahora ya le quitamos esas partes de ahí ahora venganse para acá lo que vamos a hacer cuando necesitamos los tornillos los tres tornillos vamos a mover estos hacia atrás y hacia adelante porque tienen dos ganchitos aquí que no lo dejan levantarse fácil así entonces vamos a jugar con ella hacia atrás y adelante y la vas a levantar hasta que te deje levantarla ahora te voy a enseñar mira la moví la moví me dejó levantar tiene estos ganchos aquí y por eso es que tienes que jugar con ellos estos ganchos son como de seguridad entonces cuando tú ya la tienes así para cambiar la suspensión lo que vamos a hacer es poner la puerta buscas un lugar donde arrimar la puerta para que si no tienes ayudante porque tienes un ayudante lo puedes poner a que te tenga la puerta pero yo ahí tengo donde tenerla porque sólo ando con un amigo por aquí que me está ayudando a grabar que me está ayudando pero está grabando entonces vamos a pasar a la acción a cambiar la suspensión debes usar guantes y una camisa manga larga para que no te vayas a lastimar las manos ok esto es seguridad pero si no tienes guantes pues lo puedes hacer sin guantes no son obligatorios no son obligatorios pero por seguridad debes usarla y usar guantes entonces después de que ya confirmamos que este es el problema nosotros y si es el problema del mismo estudio que tu lavadora cuando está lavando pega en los lados hace todo entonces con seguridad también tienes que cambiarle la suspensión aquí está el número de partes déjame dártela número de partes w11311917 ese es el número de partes así que ahí te lo dejo la amortiguación de mi lavadora y ya te aparece bueno vamos entonces a pasar esto un poquito es un poquito difícil porque algunas yo las puedo sacar por aquí y las puedo sacar por aquí y las saco por arriba pero en este estilo de lavadora tengo que sacarlos por abajo entonces la quito lo dejo caer hacia abajo lo voy a voy a cerrar la puerta tenemos que cambiar una por una porque una por una la pongo y me voy a entrar por abajo para lograr sacarla porque no se puede sacar por otro lado y la saco con cuidado de no hablarla ok y le vamos a poner las nuevas recuerda no confundirte la misma vieja tienes que ponerlas nuevas ahí tienes el número de partes las metemos por ahí mismo vamos a medir si son iguales antes de ponerlas tú tienes que confirmar con que sean iguales con las tuyas para asegurarte que y como tú puedes ver están igualitas la misma de largos ok es muy importante es entonces vamos a ponerlas por acá abajo voy a enseñar un poquitito nomás por aquí abajo aquí abajo ahí abajo donde ves ese hoyo por ahí tengo que meterla porque no hay otra forma porque algunas salen por un lado pero estas no salen por el lado tiene que ser por acá abajo ok y ahora te enseño por arriba bueno entonces vamos a meter esta parte por aquí con cuidado de no doblarla si tienes que inclinarla más tienes que inclinarla más pero no la puedes la metemos y aquí tienes estas orejitas mira esta orejita te sirve para que tú puedas sostener la varilla ahí y no se caiga para abajo lo mete y trata de que se enganche con esa orejita que tiene ahí y que quede colgada ya lo pusimos tienen estas partes nuevas algunas veces es recomendable usarlas y ponerlas y otra vez se me volví a la varilla y otra vez se me volví a la varilla como tú puedes ver es un poquitito difícil abrirla pero no hay otra forma ¿qué está pasando? me voy a mover para sacarlo ahí en el mero lugar ok es mejor verla no moverla sino que verla cuando la estás moviendo vamos a poner la puerta con cuidado porque podemos dañar este switch que es el que te estaba platicando que es bien delicado cuando estés haciendo esto no puedes golpear ese switch entonces esta parte de aquí no sé ahí tenemos las nuevas pero no las vamos a cambiar solo le vamos a cambiar esto porque algunas veces están dañados pero esto no están dañados si quieres le ponen los nuevos y si no usa los mismos viejos pero recomendación es usar todo nuevo lo ponemos ahí le metemos este así del lado para que quede bien y lo damos vuelta para que enganche ahí en cualquier lado y quede puesto viste bueno ahora vamos a cambiar esta de acá te voy a explicar una vez más por aquí a ver si puedes ver si ves dónde está metida ahí mismo ahí mismo tenemos que sacarla por abajo porque no la podemos sacar por otro lado así como la de otra así como la otra la sacamos y vamos a cerrar la puerta así mismo porque así es el proceso no podemos si se nos quiebra este switch echamos a perder nuestro trabajo entonces tenemos que tener mucho cuidado y protección vamos a levantarla nuevamente vamos a sacar la varilla vieja vamos a meterle la nueva así mismo como les enseñé metemos la varilla vieja metemos la nueva sacamos la vieja otra vez por acá ahora vamos a ver para sacarla fácil tratar de desenganchar estos ganchos de aquí de estos hoyos que tiene aquí y este otro que agarra acá entonces la ponemos atrás aquí es muy importante que esta parte de aquí tiene que mantenerse en estos por eso le quitamos la laminita y le quitamos los dos tornillos que agarran ahí mismo para que en estos hoyitos se metan y te puedan mantener y te puedan permitir hacer este trabajo así entonces continuamos tenemos la varilla aquí vamos a meterla ahí está lo ponemos y ahí está ahora nos falta la de atrás son un poquito más de difícil pero el mismo proceso tiene que ser la levanto lo doy vuelta para que salga hacia abajo sale quitamos esto para ver si la observamos ahí está bueno mira este ya se gastó esto se gasta si ves este lado de aquí que está quebrado por eso es bueno ponerse lo nuevo entonces yo creo que los nuevos son más resistentes vamos a ver para confirmar pero no son iguales son iguales son iguales no son más resistentes lo único que sí recomendamos ponerlos nuevos porque miren este caso esta parte de aquí está más hundida y esta está bien entonces si le pones esto esto le va a causar desnivel a la máquina entonces esto no le ayuda a que trabajen bien por esto puede fallar la máquina ahora vamos entonces a hacer el proceso acá imagínate que por esa partecita que estaba dañada la máquina se puede desbalancear y te puede dar una falla del mismo y ya cuando te da una falla pues te va a fallar en todos lados aunque no estén dañados 100% los amortiguadores pero es recomendable cambiarlos vamos a revisarlos minuciosamente este lo pusimos nuevo vamos a ver si este le cambiamos de nuevo o le pusimos el mismo viejo este también es el mismo viejo pero lo pusimos del otro lado vamos a cambiarlo por el nuevo ya que nos dimos cuenta que se están desgastando este que es nuevo o viejo este es nuevo miren ok bueno entonces vamos a cambiar el último de acá y ya con eso estamos terminando si vamos a sacar lo primero esta parte de aquí es igual lo vamos a levantar sacamos y bajamos para abajo y este es un poquito difícil porque está en la parte de atrás ya cambiamos esto no no lo cambiamos ah pues ya nos olvidó ojalá lo revisamos y le pusimos uno nuevo pero bueno tenemos que sacarlo me pareció que ya lo había cambiado cambiamos el de allá primero vamos entonces a cerrarla igualmente vamos a agarrar el amortiguador y una pieza nueva de esta vamos a llevarlos los dos para tenerlos pendientes tenemos los dos aportiguadores nuevos acá ya listo vamos a fijarlas vamos a echarla hacia adelante así mismo para sacar la parte por acá es la única manera no hay otra la sacamos metemos este el mismo proceso que hicimos con el de adelante tiene que ser acá ahí está vamos a bajarla y otra vez vamos a hacer los mismos procesos tenemos que levantarla por aquí y vamos a ponerla este es un nuevo y acá ya tenemos otro nuevo ahí está si tienes ayudante es bueno pero si no lo puedes hacer como lo tienes que buscar un lugar donde arrimar la puerta entonces lo ponemos aquí lo metemos y giramos para que quede en el lugar correcto así que no vaya a quedar en esta parte que tienen aquí que si ves esta parte de aquí es para sacarlo pero ya cuando lo metes tienes que darle vuelta para que enganche ahí bueno entonces vamos a cambiar este último que solo lo sacamos y le pusimos esta parte nueva pero no lo cambiamos vamos cambiándole todo esto entonces este es un problema común como te digo que le pasa a tu lavadora ok así que no tienes que botarla la lavadora esta por ejemplo esta nueva pero se le daña pero también tienes que cuidarla para que no se te dañe el secreto es no cargarla no hacerle sobrecarga porque es la única manera que lo daña la sobrecarga de ropa ahí está vamos a bajarla vamos a bajarla vamos a bajarla de aquí ahí está mira esta estaba caída por acá porque la perdón no varía vamos a bajarla atrás para estar más tranquila vamos a levantarla vamos a meterla aquí y vamos a hacer el proceso ahí la metemos que quede bien esta orejita tiene que quedar ahí y esta parte de acá tiene que quedar la orejita tiene que quedar metida en la varilla esta orejita aquí tiene un saque que va a colocar en la varilla debe tratar de colocarla de la manera correcta ahí está ahí estamos pusimos las cuatro nos aseguramos que la estén bien puesta antes de armarla y entonces ya que la tenemos ya los aseguramos vamos a bajar la puerta para atrás esta parte de aquí aquí le pasa el control que se comunica a la computadora con el motor así que debes tener mucho cuidado si esta puerta se te cae arruenas todo porque hay una manguera de agua no hay una manguera de aire y los cables que van para el motor así que mucho cuidado cuando estés jugando con esto hacia atrás debe ser una persona o buscar un lugar arrimarla donde esté firme ahora así como la sacamos vamos a jugar con ella para que entre porque a veces cuando quieres que entre fácil no entre entonces vamos a jugar con ella un poquito así para que entre no quiero entrar lo echamos para adelante y para atrás así mismo se saca lo echamos para adelante y vemos para sacarlo lo colocamos en el lugar correcto así y sacamos metemos en el lugar correcto para adelante y para atrás ahí se colocó en su lugar y ahora vamos a poner los tornillos que les enseñé que les quitamos de acá vamos a poner esta luz por acá para que alumbre un poquito aquí tenemos tres tornillos que quitamos de acá el primero es de aquí que es el que sostiene la tapadera esos son para mover la tapadera y este otro de acá y este es para la tapadera que va aquí que protege la manguera de aire y los cables que comunican la computadora con el motor con el motor en la parte de abajo y los sensores de abajo como la bomba de agua y el sensor que te enseñé el activador que también es un problema común que se dañe lo ponemos y ahí está todo en su lugar así que ahí está nuevamente vamos a a ver a ver si todo está bien en su lugar ahí está todo perfecto ahora entonces vamos a mover esto de aquí vamos a conectarla porque la tenemos desconectada la conexión está por acá pero antes de eso lo que voy a hacer porque nuestros clientes tratando de arreglarla la treparon aquí porque yo tengo un problema que también que si está desanivelada la lavadora no te va a trabajar bien y va a tener la misma falla pero en este caso si tu lavadora estaba trabajando bien y de repente se ha empezado con el problema no es que está desanivelada porque ya estaba trabajando bien en este caso no puede bueno parece que él los clavó ahí ahí la vamos a dejar porque está clavado ahora la vamos a nivelar bien la vamos a colocar en su lugar y vamos a conectarla ahí está ahí está entonces la tenemos conectada ahí debe trabajar bien vamos a prenderla vamos a darle vuelta el timer y la vamos a poner en rinse rinse and spin spin only ok la ponemos ahí porque es lo que el problema que yo tenía es que no hacía el spin debía haber dejado la puerta levantada pero con seguridad iba a estar trabajando bien ahí le pusimos spin para que se pierda vamos a ir guardando la herramienta mientras hace el proceso y con seguridad nosotros ya le hicimos las pruebas ahí te va a trabajar no la vas a poder ver pero vamos a ponerla vamos a ver si la puedes escuchar cuando está haciendo el proceso todo eso es un proceso ahí está bien hasta ahorita vamos a esperar se tiene que mover a spin ahí está ahí se movió el motor con ganas de empezar entonces ahí se movió se tiene que mover aquí donde dice spin se deslaqueó y la computadora está programándose cuando se mueva ya entonces ya está lista para utilizar como ustedes pueden ver vamos a tratar de enseñarles por una orilla o sea vamos a colocar la entrada para atrás también va a la señal que no la movimos vamos a colocar esta por ejemplo ahí está no la puedo mover mucho porque si la muevo mucho se puede desprogramar pero la voy a jalar para que quede pareda cuando está empezando a hacer el spin solo me aseguro que no esté renca vamos a ver si empezó todavía no está empezando ahorita mira a ver si puedes poner la cámara aquí para ver si pueden lograr ver ahí se está haciendo el spin se puede ver verdad así que no les puedo enseñar porque la puerta se laquea pero ustedes pueden ver ahí que está haciendo el spin entonces cuando nosotros ya estamos seguros que este era el problema así que vamos a dejarla ahí denle like a nuestro video y suscríbanse a nuestro canal recuerden si tienen una pregunta para exact service llamen a este número nos pueden llamar por whatsapp o directo estamos en Estados Unidos así que denle like al video y suscríbanse a nuestro canal para que vean más videos como este cómo ahorrar dinero reparando tu lavadora por tu propia cuenta